Los biciestacionamientos, como conocemos, afortunadamente logramos nosotros mantener el proyecto y rescatar el recurso y está ya a punto de concluirse. Es un tema que afortunadamente sí logramos el beneficio y se va a tener la oportunidad de lograr el biciestacionamiento más grande de todo México y va a ser en este punto, en el sur de la ciudad, en donde la movilidad tiene que ser precisamente de interconectividad para aquellos que usan el transporte masivo y podrán aquellos que quieran llegar a esta estación, al sur de la ciudad, el poder viajar en bicicleta y después trasladarse también en el transporte masivo como conocemos como ruta. Entonces, afortunadamente tuvimos el apoyo del gobierno francés y tendrá la posibilidad de concretar este proyecto que se había dejado, pues obviamente, anteriormente. Muchas gracias.